¿Qué es la Moderna? El día de hoy nosotros estamos haciendo Moderna, que reemplaza a la Sputnik, la segunda dosis sería, y hoy estamos con 700 dosis, 700 de Moderna, después de 12 y media a 1 y media tenemos primer dosis de Sinopharm, también hoy, hoy medio mezclado y complicadito. Pero sí, por lo menos hoy está bien, la gente viene a horario, se está trabajando rápido, ahora estamos con los de las 11 ya, así que bien, 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 y cómo acomodamos el salón, parece que va más rápido hoy. El paciente ya sabe que viene a vacunarse con la Moderna, porque a la hora de aceptar el turno ya sabe que le dice la Moderna, el que no quiere la rechaza y después el mismo sistema le va a reprogramar la segunda dosis con la Sputnik, cuando llegue. AstraZeneca, segunda dosis, acaban de mandarnos un mail que la semana que viene entran varias dosis, así que bueno, todos los que tenían turnos en junio, que estamos completando ese esquema, esa fecha, va a llegar la semana que viene. Entonces lo que nosotros le decimos a la gente, que por favor cumpla, que venga, que haga lo posible, porque es la vacuna, o sea, es tu vacuna y estamos esperando hace un montón, o sea, hagamos lo imposible para venir a vacunarnos. Si no podés, porque ya no, no, estás trabajando, viajás, no, bueno, acercate durante la mañana, ahora va a ser durante la mañana, nosotros vamos a ir recepcionando, vamos a anotar en una planilla para juntar 12 personas, por ejemplo, para la AstraZeneca, 15 personas para la Moderna, porque eso también es lo que se explica a la gente, que son vacunas que vos abrís, tenés AstraZeneca 6 horas para usar las dosis, y después las descartás, si vos no juntaste las 12 personas, que sí o sí tienen que tener turno del Ministerio, nosotros no podemos vacunar a personas sin turno, entonces se nos complica un montón. Lo mismo la Moderna, lo mismo la Sinopharm, que es una vacuna, y la Sputnik, son dos vacunas que vos al abrir, tenés dos horas para usar. Entonces sí o sí tenés que tener dos personas para esa vacuna, ¿sí? O la Sputnik, cuando vienen cinco dosis, sí o sí, cinco personas, porque si no, no la podemos usar. Con lo de hoy, los 700 de hoy, estamos rondando a los 32.200 más o menos, entre primera y segunda. Es increíble cómo se bajaron los casos, desde que están todos vacunados, con la primer dosis, imagínate ahora con la segunda. No, no, o sea que está haciendo su efecto la vacuna. Entonces hagamos lo posible. Yo siempre le digo, así como cuando le dan el turno para ir a hacer el carné, el documento, y lo cumplen, porque si no después tenés que esperar un mes para que te den otro, hagan un esfuerzo y cumplan, cumplan, vengan, los vamos a vacunar, pero vengan. ¡Suscríbete al canal!